Las antiguas canteras de piedra forman parte del paisaje rural de Tenerife. Sus restos aún se pueden ver dispersos por la orografía de la isla. En el pasado, estos lugares fueron fundamentales para el desarrollo de la vida de los isleños, que para construir sus casas, sólo disponían de los materiales que la naturaleza les aportaba. La cantería como oficio, un de sus orígenes en el siglo XVII, aunque su máximo esplendor no fue hasta la siguiente centuria, cuando la piedra canaria llegó a ser exportada a destinos internacionales como Cuba, Venezuela o Estados Unidos. Las canteras solían estar en lugares poco accesibles, la mayoría en barrancos y lejos de los núcleos urbanos. Para transportar las piedras se usaban carros tirados por animales, pero cuando las condiciones del camino no lo permitían, había que llevar la piedra a hombros o con ayuda de las parihuelas. El trabajo comenzaba con la obtención de las herramientas adecuadas y la selección del lugar apropiado para realizar las extracciones. A continuación se realizaba la limpieza y se procedía a preparar el frente de la cantera. Para la extracción del material había que seguir la veta de la piedra. El cabuquero era el encargado del uso de barrenos. También debía controlar la hebra de la piedra trabajando sobre ella con cuñas, marrón, barra o pico de recalar. Estas cuñas eran golpeadas por el marrón hasta que se lograba cortar la roca. Estos grandes bloques o rolos eran fragmentados hasta lograr otros más pequeños. Esta labor era realizada por los canteros repartidores. Una vez se tenía el tamaño deseado daba inicio el trabajo de los labrantes que comenzaban a darle la forma deseada mediante el uso de herramientas específicas como la escoda. Esta tarea se denominaba labrado fino. Durante el proceso de extracción era importante retirar los restos de material e ir esquilmando las partes bajas del frente para facilitar el derrumbe del siguiente bloque. El entullero era el encargado de limpiar los escombros generados a lo largo del proceso para ser aprovechados para la construcción de casas, bancales de cultivo o para preparar el recorrido de las atarjeas. En la actualidad el labrado de la piedra se ha mecanizado y el oficio tradicional del cantero ha desaparecido. Fueron muchos los hombres que trabajaron esculpiendo un paisaje que hoy en día pasa desapercibido pero que sin embargo es testigo de un pasado en el que el hombre sabía obtener de la naturaleza la materia necesaria para su subsistencia. Fueron muchos los hombres que trabajaron de la fuerza de la misma manera. Gracias por ver el video.